Muy buenas a todos, antes de que empiece el vídeo os comento por qué se sube este vídeo, ya que es un vídeo que subimos hace mucho tiempo, imitando un golazo de un mundial de Pavard, ¿vale? En el que la FIFA nos bloqueó completamente para que nadie, absolutamente nadie, lo pudiese ver. Así que muchísima gente ha pedido que lo volvamos a subir porque le gustaría volver a verlo. Os lo resubo para que lo veáis en este canal de Crazy Crew Extra, donde ya sabéis que subiremos muchísimo más contenido de la Crazy Crew FC y de muchas más cosas. Así que no olvidéis dejar vuestro like, no olvidéis suscribiros, activar la campanita y os enseño el vídeo del gol de Pavard. Muy buenas a todos, aquí el Otra Valle, bienvenidos a un nuevo reto. Y ojo porque hoy vamos a intentar el gol del mundial, el que muchos dicen que es el gol del mundial. Sí que es cierto que el gol de Kroos era difícil, sobre todo por el minuto que era y tal y por el efecto que le da. Pero por otra parte el gol de Pavard, que es el que hacemos hoy, que va a la puta escuadra y le da movimiento. O sea, el tiro es... no es que sea complicado el tiro porque el tiro puede que sea más difícil, pero como gol es mucho más espectacular. Estamos grabando esto antes de que se jueguen las semifinales, porque os digo eso porque... O sea, no, me he ido a ponerla pero se ha rompido. Bueno, chavales, vamos a hacer el gol de Pavard. Recuerdo que José y Adrián, que lo dices como ganador en el último, ganan cena que todavía no hemos hecho. La de mi polla rellena. Pero este sí o sí, sí o sí, el que gane de aquí, la cena la hacemos ya. Bueno, chavales, de todos modos recordad que en los comentarios podéis ponernos qué goles, no hace falta que sean de este mundial. El gol de Ibrahimovic... Está por aquí, ¿eh? Sí, sí, los cojones. El gol de Ibrahimovic, 50.000 likes. Vamos allá, no olvidéis dejad de vuestro like, no olvidéis suscribiros, activar la campanita para poder ver nuevos vídeos y vamos allá. Y, chavales, ¿qué pasa? Yo ya lo he probado esto, ¿vale? Y fácil no es. Mi comida favorita es la lechuga y de segundo el tomate. Guapo, saludito para todos los pocavaniacos, que os tengo olvidados. Venga, va, que me la pasa, que no me... ¿Estáis preparado para ver el mejor gol del mundial? ¿Estáis preparado para ver el mejor gol del mundial? ¡Pi, hermano! No, es difícil, ¿eh? Es muy difícil, chavales. ¡Hola! ¡Ah, tío! Es que no pillas bien el ángulo. No me voy a engañar, cabrón, ¿eh? No, aquí es. ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¡Pero más ha ganado por la otra escuadra! Bueno, chavales, pues hasta esto se ha ido lo que han podido hacer. La verdad es que esto es mucho al suerte, porque como lo pilla al bote pronto, muy control... ¡Uy, muy control! Mucho control de la bola no tiene. Pero bueno, dejo al próximo. Por lo menos dos goles. Nada, toquen a mí. Yo voy a poner la excusa de que estoy lesionado, por si me sale mal. Que estoy lesionando, me doy el pie. Voy aquí, hice la bota flojita. No, ya pago un pelotazo a Gerardo, porque la cuestión es reventar a Gerardo. Tirar donde va, donde tiró para mar, es complicadísimo. Así que va hoy a por Gerardo. ¡Cuántas! Y mejor estaría bien también. Y mejor estaría bien también. Y mejor estaría bien también. ¡Corre! ¡Uh! Llega por la otra cuadra. ¡Mira la cabeza! ¡Ah, te bajamos, eh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Pete a mí el like! Ahora el mismo, si lo hago perfecto. ¡Ah! 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 me habéis llegado a la online es complicado, es complicado es de lo mas complicado que hemos hecho porque el de cross a un biceo bueno para un podes tirar pero este era complicado bueno vamos con mi turno, yo en esto tengo un problema que no mido bien la distancia pero que no mido bien la distancia ahí esta ha pasado por abajo el tribo de verdad? si, si, si es complicado eh no no falta llevarla a la espada uuuu bueno, si, me falta me falta pillarla a la altura eh a la ultima la espada a la ultima la espada ahuy hola palmar habla yo no consumo nada a tirar esto, me meterla por la cuadra ya verás pues ahuy 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 de los creadores de tengo una mala idea llega martini como estropear un gol ahuy ahuy a la ultima la espada ahuy 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 ¡Ostras! ¡Tú! ¡Ah, pues! ¡Bueno! Lo que pasa es que no he ido... A mí me has tardado mucho. ¡Por 99! Mírate el pie, creo que lo tienes doblado. ¡Pochales, está claro que es complicado! Hay algunos que se han acercado, pero clavarla donde él la clavo, justamente, es muy difícil. Yo creo que no nos va a salir a nadie, pero bueno, por lo menos, más o menos al sitio van. ¡Hostia! Me he hecho polvo, me he hecho polvo. ¡Madre mía! ¡Cómo está la vida! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Está bajando demasiado. ¡Vamos! ¡Oh! Sigo bien, ¿eh? Llega a poner la cuadra y ojito, ¿eh? Pero además, he notado he notado como le he enganchado con la parte exterior y el balón ha ido recto, recto, ¿eh? Eso ha ido muy bien, solo que no por la cuadra. Un detallito sin importancia. Si me tocas, toca, tócame. Yo decido dónde, cuándo y con quién. No. Son dos botes. Ahora, corre, corre, corre. Es que te esperan mucho. Es que la tira es como... No, no, es que te esperan mucho. Bote pronto, desgraciado. Noticia de última hora. A Yuri no le da la inteligencia para el bote pronto. ¡Ahí! ¡Bien, Yuri! Es un orgullo. Porque lo es. ¿Por qué? Lo tienes pillado. Ahora falta apuntar. Vale. ¡Bien, se ha ido a lo peor, eh! En que echando. De abajo arriba. Dos chutes más en la marco. Claro que sí. ¡Canteo! Bueno, chavales. Vamos a intentar este pedazo de gol que para mí es el más difícil de los que podemos hacer. No sé, es que es un efecto muy difícil, pero bueno, hay que probarlo. ¡Bien, se ha ido a mi mierda! ¡Bien, se ha ido a mi mierda! O sea, como ya había dicho, nada, es muy difícil, ¿eh? Gerardo lo tiene todavía más complicado porque lo va a intentar con la derecha, ¿eh? ¡Edu! ¡Jote! ¡Allí! ¡Ya estaba por culo! ¡Eres un crack! ¡Ojo! ¡Ya me ha dado mejor que Adrián! Espérate que se me acaba de partir el ojete que Pollo acaba de reírse de Adrián. ¡Oh, Dios mío, Dios mío! El puto gordo de mierda No hagas el último No hace falta Madre mía chaval Ha sido mejor que el de Pavard Cuando quieras imitas a este campeón Bueno chavales Después de esto veréis los goles que hemos metido Y valoraréis cual es Es un poco tontería hoy Como valoréis a Gerardo antes que a mi Poner en los comentarios para vosotros Aunque estén más o menos claros Para vosotros quien ha ganado en los comentarios Aunque veamos 200 millones de comentarios de Gerardo La cena, seguidnos a todos en Instagram Porque la cena La haremos en directo Pero haremos historia Decidnos también que gol hacemos tal Porque fuera de coña, mola intentar goles Yo quiero probar ese de Roberto Yo solo quiero decir una cosa Ha ganado este reto Un turno Bueno chavales Esperemos que os haya gustado No olvidéis suscribiros A la campanita para no perderos nuevos vídeos Un saludo a todos Hasta el próximo G-Pollo Se me ha hecho corto el vídeo De tanto ver tu canal Me van a recetar colirio Que alivio La crazy crisis Muchos convertidos en unos Veo en el desayuno Por la tarde Y en retos nocturnos Este es mi trozo Siempre leal Antes jugaba con un mando Y ahora en cambio Juega en la vida real En la cumbre Ya es costumbre Porque se la saca Son futbolistas O especialistas de yakas Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo